Así podíamos ver el arco iris en la jornada de ayer tarde, con esos siete colores. Ya saben que es ese reflejo óptico que se produce cuando el sol atraviesa esas pequeñas gotitas de agua que se encuentran en la atmósfera. Para los griegos dicen que es la diosa que comunica el cielo con la tierra, la que conocemos como iris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hoy nos va a costar más ver ese arco iris porque hemos amanecido con el cielo mucho más nervioso que en la jornada anterior. Y ya de cara a mañana miércoles nos vamos a encontrar un panorama muy similar. Sigue la inestabilidad sobre todo en esta zona, en la zona del norte de la provincia. Ese frente frío que sigue, esa bolsa de aire frío que sigue cruzando España también nos afecta y mucho lo ha hecho en la jornada de hoy y lo hará también mañana. Aunque con menos lluvia de lo que hemos tenido en pasadas ediciones, nos vamos a levantar con intervalos de cielo nuboso y llovinas más débiles. En el norte quizás es donde más pueda llover. Las temperaturas, las máximas más o menos, se mantienen. Como observamos en el mapa, seguimos registrando esos valores entre 21 y 22 grados de máxima y esas mínimas muy bajas, sobre todo aquí en la zona de Campas, pero donde no llegaremos a superar los 7 grados de mínima. La mínima que va cogiendo fuerza de cara a este miércoles en esta zona, en la zona del sudoeste, donde no desciende tanto, tan solo 1 o 2 grados. Con respecto a la jornada de hoy y tendremos esos valores que oscilarán entre los 9 y los 10 grados de temperatura de mínima. Nos espera, por tanto, una jornada de miércoles inestable como la que estamos viviendo en estos días, con esas llovinas débiles, esos intervalos nubosos y esas temperaturas que se mantendrán sin cambios e incluso las mínimas irán descendiendo. Ya de cara a los próximos días, como podemos observar en el mapa, quizás el jueves será también un día de bypass, por así decirlo, en el fin de semana, porque registraremos la misma temperatura con llovinas débiles, pero ya de cara al viernes y al fin de semana, otra bolsa de aire frío va a hacer que bajen esas temperaturas y que volvamos a registrar lluvias en la provincia. Así que, ya lo ven, parece que no vamos a abandonar el paraguas. Nosotros les dejamos, como siempre lo hacemos, con nuestro número del WhatsApp, al que pueden enviar sus fotografías instantáneas, tan bonitas, como las que nos enviaba nuestra amiga Marta desde Valladolid. Nosotros nos despedimos, volvemos esta misma noche y disfruten de lo que resta de jornada. ¡Gracias!